Hablan Parra, Hablan, primero que todo, muchas felicidades por ya su pase a Universidad Nacional. En términos generales, ¿cómo sintió usted y la competencia? ¿Cómo la sintió? Pues bueno, fue una competencia tranquila, esperando las expectativas que traía para esta competencia. No fueron las ideales, pero ya tengo el pase a la Universidad. Hay que trabajar duro, echarle más ganas, porque la Universidad, el nivel sí está muy bueno. Hay que tener siempre los brazos arriba para todo lo que venga. ¿Cuánto tiró acá? ¿Cuánto metió? ¿Qué marca? ¿Cuál es la marca que tendría que buscar para una medalla, sabiendo que usted ha estado ya en eventos internacionales? Bueno, mi marca en esta competencia fue de 60 a 45, ahorita en el ranking nacional voy en quinto, cuarto lugar. La universidad pasada se ganó con 63 metros, y este año es un poco más fuerte, ya que muchos de los que están arriba del ranking están en Universidad, pues tendría que estar lanzando arriba de los 62 metros para asegurar una medalla. Y yo pienso que si se puede con la constancia y seguir trabajando, pues se va a lograr.